Tiene mi cua un ton Y una cantina Hecha de caña y ron Y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor Lo volvió malo Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cuando va para el puerto Siempre se asoma Esperando el mensaje El mensaje de una paloma El mar pide a los vientos Más marineros Porque izaron las velas De aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Música Yo me quiero emborrachar Necesito ser amado Para olvidar Para olvidar Para olvidar Que no se puede olvidar Yo ya quisiera cantar Pero la pena me ahoga La recuerdo a todas horas Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar ¡Gracias!